¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo físico? Lo físico, lo mental, en todo sentido. ¿Sí? Sí, debe ser medio... Porque vos... Yo no te veo de monja. No, yo tampoco. Hay que estar medio loca para meterse de monja. Pero ella no es monja, ¿eh? ¿Cómo que no? No, ella es novicia y creo que en seis meses tiene que decidirse si toma los hábitos o si no. Ah... ¿Y qué pasa si de repente conoce a un chico o qué sé yo, alguien que le parta la cabeza? Primero que no va a conocer a nadie y segundo que es imposible porque ella está muy segura de lo que quiere. Eso dice. Pero la gente cambia. La vida te da sorpresa, sorpresa. Sí, pero no es el caso, ¿eh? No, no. Además vos no la conocés a mi hermana. ¿Cómo es? Rubia, alta, así fea como vos. No, no, no. Tiene cara de santita. ¿De santa? Sí, sí. Fuiste de monja. Fuiste. Porque son las peores. ¿Por qué? ¿Cómo que son las peores? Nena. Los tipos mueren por esas minas. Se pierden. ¿Qué te dijo eso? ¿Dónde sacaste? Mamá mono con bananas verdes, querida. Dale. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Entonces venía el cura caminando y cuando va a dar la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo el sermón? Sí. Tucha. Tucha. Oigan. Yo te traje acá para hablar seriamente y en privado. Bueno, está bien. ¿Qué querés? Me enteré que estás peleado conmigo. ¡Ay! Pero ya te contó tu hermano y Bonzo son dos chumas como mi tía Francis. No, no en serio. Es horrible que dos amigos como ustedes estén peleados por una tontería. ¿Ah, tonterías? Sí. ¿Ah, tonterías? Sí. El negro traicionó a la raza, ¿está bien? Gracias. ¿Pero qué decís? ¿En qué traicionó el libro a los negros? A los negros no. A los colectiveros. A los negros a los colectiveros. Nosotros no somos un grupo de vagos así que nos juntamos para ver cómo está la cosa. Nosotros somos tipos que sentimos, somos como una cofradía. Nosotros cuando viene un colectivero y viene otro y nos hacemos señales de luz, ¿eh? Es como... se produce como una cosa así que yo... yo sé lo que te pasa, ¿viste? Yo sé lo que te... lo que llevas adentro. Mira, Tucho, te lo pido, por favor. Yo sé perfectamente lo que te pasa a vos. A ver qué me pasa, a ver. La estudiante, a ver, la que lo sabe todo. Decirlo. Tucho, vos tenés un problema de afecto. Eso estás reclamando cariño. Tucho, estás celoso. ¿Y quién es de dónde? Estás celoso, te estoy diciendo. Deliver. ¿Deliver? Sí, Deliver. ¿Estás celoso de Deliver? Claro. Porque Héctor vendió los discos para ayudarlo a Deliver. Y vos pensás que Héctor es más amigo del negrito que vos. Mirá cómo te diste cuenta. ¿Viste? Te conozco, no. Es que el pedo estudiaba y, ¿viste? Y eso, eso te da... Escuchame, yo también lo conozco a Héctor, los conozco a los dos. Y Héctor te quiere mucho a vos. Yo eso te lo puedo asegurar y no tenés que estar celoso. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está todo aclarado? Está todo aclarado. Entonces, ahora vas y le das un abrazo, Oliver. ¿El negro ya renunció a la burla? No. No, que se sepa, no. Entonces, que le vayas a dar un abrazo a Rolando Rivas. No, tú, en serio, te lo pido, por favor. Por favor, te lo pido yo. Dale, Tuchito, dale. Háselo por mí, por mí. No, yo transo cualquier cosa. Como vos sabés que yo, vos, lo que vos me pidas, yo soy capaz de darte un mundo y dártelo después, o eso que decía el tango, que no me acuerdo porque yo soy cumbiambero. Pero esa no me la banco. Y quiero ir a laburar, así que voy a pagar y vengo así. La patrona está desesperada. Ese negro no es chorro. ¿Quién? ¡Liver, por favor! Es el tipo más honesto que conocí en la vida. A mí también los negros me caen simpáticos. Me gusta su manera de caminar, de hablar, de moverse. Sí, pero este me parece un poquito falso. Mirá, no hablés más de Liver. Es mi amigo, che. Estoy sospechando algo también. Que ese negro fue lo peor que se puede hacer en la vida. ¿Qué? Colectivero. Perdóname, ¿qué dijiste? ¿Viste de dónde salió? Dentro de la casa. Yo no escuché que hablabas del negro Liver, que es mi amigo, y no me gusta que la gente hable mal por detrás, sobre todo si uno está. No, no estoy hablando mal por atrás. Porque todo lo que estoy diciendo acá se lo voy a hacer en la cara cuando lo encuentre. Ah, sí, eso de Colectivero que dijiste que era que no escuché bien. ¿Lo de qué? Lo de Colectivero. No, eso no es porque es insultarlo demasiado. ¿Ah, sí? Che, che, che. Así que te haces el chistoso, sos brazosos. No, 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 el señor parece que quiere cambiar la dentadura y yo soy el dentista. ¿Cambió la dentadura? No, no, no. Si vos te peleás con una mano atrás y comiste un sándwich. ¡Piquingo! ¡Basta, por favor! Ay, piquín. ¿Qué sosolás? ¡Piquingo! ¡Por los cuerpos! ¡Cornudo! ¿Sabés lo que pasa? Te voy a arrancar la oreja. Te voy a poner el bolchillo de atrás. Así escuché como te cago a patas. ¡Nan! 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 Decime una cosita. A tu amiga esta, ¿le va a faltar mucho? ¿Yo qué sé? ¿Me dijo que ya debe estar por llegar? Ahí está. Ahí viene. ¿Es un camión? ¿Cómo? No sé si es un camión. Para mí es un castigo. ¿Por qué? Es un castigo. Hola. ¿Qué haces? Bueno, Valeria, Darío y... Hola. ¿Vos también? Bien. ¿Vos me vas a ayudar? ¿Eh? Sí. Yo te voy a llevar a mi casa. Que en realidad no es mi casa. Pero es un lugar... Es muy lindo. La vas a pasar bien, ¿sabés? ¿Y a dónde me vas a llevar?